No, 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 no. ¿Quiere agua? No, no, está bien. ¿Un café? No, está bien. Simplemente quiero su dirección porque... quiero asegurarme que sea un buen trabajo. Y además que no corre peligro, sobre todo en su estado. Aquí está, padre. Gracias. Estoy muy contento con tu trabajo. Muy bien. Pero mira, quiero que termines de limpiar bien esto y te puedes ir. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.